El Ministerio Público el día primero de marzo, antes de presentarse ante la Fiscalía, ante la Policía, y solicitaron una orden de arresto bajo el entendido que lo que él tenía era un arma de fuego. Obviamente ya hay un acta de reconocimiento de objeto realizada por el chofer, también existe un interrogatorio, y hay un acta de entrega voluntaria de parte de nuestro representado, y esas actas no estaban presentes cuando se solicitó la orden de arresto. Entonces nosotros entendemos que tan pronto se conozca la medida, obviamente va a salir libre porque existe lo que es el principio de legalidad. Nadie puede ser sometido aquí en República Dominicana si no ha violado una ley. Es decir, el tú tener un celular no es un arma de fuego. El tú tener un taser, eso no está tipificado como un arma de fuego en la ley 631-16, que es de lo que se le acusa a él. En el video se percibe que él tiene un objeto, ¿era un arma de fuego o era otra cosa? Es un taser, parece, parece, tiene la forma, pero esa ha sido la confusión. Y vamos a lograr que eso se aclare en los tribunales. Perfecto, muchísimas gracias. Hoy te busco como el mar, buscas siempre las arenas. Ya no puedo hablar de amor, solo puedo hablar de pena, solamente pienso en ti, justamente cuando sé que me he abandonado y jamás piensas volver.